Y hay un saludito para Jenny García que es la primera vez que viene para acá a su casa amiga El Parrana y se han saludado a sus chiquillas La confianza a la orden del señor Soy el Chello de los Andras, de los Andras soy el dos De los Andras soy el dos Jalando un cuerno de chivo, al pocho lo recordamos, el equipo es exclusivo Soy de la línea del mayo, ángeles también demonios Convulsionan en mi alma cada vez que yo le atoro Cada vez que junio me arma, los hombres van cambiando Las caras son las mismas, yo no puedo perdonarlos Sé que ellos no lo harían Sé que ellos no lo harían El área 51 Ya se encuentra asegurada con el 5 y con el 1 Y la yuca en la baraja En retenes no me quemo La charota no se enseña Si me preguntan contento Trabajo pa' la gerencia Por el radio es dos noticias Una buena y una mala La buena es que yo no hay lista Y esa también es la mala Y esa también es la mala Se defiende a que va ropa Pues la vida solo es una Cuando te toca tu boca Y si no pa' que le buscas Con cada detonación En tinieblas deja el cielo Como esta puta no hay dos Todo se dice en el cielo Si lo encuentras ni lo mires Ni te hagas de palabras Porque el último que mires Será la cara de un antrach Será la cara de un antrach Esa es la cara de un antrach Para todo el rato Que va a verá Para todas esas pleguitas Ya me la sé el viejo Ay que vayas Yo quiero escuchar un pinche grito De todas las mujeres